Música Yo ahorita vine en los casos Ya mismo ¿Tú lo siento bien Huela? ¿Qué? ¿Tú lo siento bien? ¿Yo me siento bien? Sí Yo no me siento bien Me ha doliado mucho Yo no se lo voy a tener Ahora tengo otra cita Más Maldita cita Y cobrando mis chavos Yo no se de que No me digas ¿Tú lo gusta el carro rápido? ¿Eh? ¿Tú lo gusta el carro rápido? ¿Ah? ¿Tú lo gusta el carro rápido? No, ahora no ¿Por qué? Antes sí me gustó Me recuerda a Guilda ¡Ay, Riqui! ¡Para, para! Los otros carros Los carros rojas En Nueva York ¿Y tú sabes que tuve un accidente La nieta Guilda ¿Qué nieta? La loca de Sanayera es de Limari Oh, Limari? Sí, Limari Entonces dijo que Que... Que ella la chocaron Y fue ella que la que chocó Y el marido tenía el carro De la mamá Y la cogió la botó a la casa En un cuarto de mille Use la right lane To take the Pennsylvania 309 south ramp ¿La botó a la casa? Sí, porque le chocó el carro Y ahora Guilda no la quiere ahí Use the right lane To take the Pennsylvania 309 south ramp Y ahora Guilda Que ella no la chocó Y ahora Guilda Continuó por half a mile Que ella no la chocó Ella fue que chocó Y ahora Guilda Que ella no la chocó Que ella no la chocó ¡Vamos! En un cuarto de mille, marcha a P309 South. ¿Por qué tú lo dije eso? Yo tengo algo porque me voy a morir ¿Por qué tú lo dije eso? No, no lo digas eso Yo no sé, tengo algo Ay, güeyla, yo sabía bien con él Tengo como un pensamiento que puedo morir ya menos No, puede ser porque ese es el corazón